El diablo no, no tiene cabida en mi alma Solo Jesucristo es el dueño absoluto de mi corazón Mi vida entera está bajo la protección De la sangre de Jesús, de Jesús Enfermedades, tristezas y amarguras No tienen cabida, yo no soy un receptor de demonios Mi alianza es con Cristo, no con Satanás Solo tengo un Dios y nada más Rey de reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey de reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey Nuestra fe cada día está siendo probada Estamos insertos en territorio de nuestro enemigo Pero falta muy poco, hay un infierno que evitar Y un cielo que alcanza, que alcanza Yo tengo un Dios que no ha perdido una sola batalla Es todopoderoso Es todopoderoso y su nombre es Jesucristo Si el problema parece ser muy grande No cabe duda que nuestra victoria Será mayor Será mayor Rey de reyes Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey de reyes Señor de señores Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey de reyes Él es mi Rey de reyes Él es mi Rey de reyes Nuestra fe cada día está siendo probada Estamos insertos en territorio de nuestro enemigo Pero falta muy poco, hay un infierno que evitar Y un cielo que alcanza, que alcanza Yo tengo un Dios que no ha perdido una sola batalla Es todopoderoso y su nombre es Jesucristo Y si el problema parece ser muy grande No cabe duda que nuestra victoria será mayor Rey de reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey de reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey de reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey de reyes, Señor de señores No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Él es mi Rey, Él es mi Rey Él es nuestro Rey, Él es mi Rey No hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo Gracias.